Ves que lo nuestro es eterno, yo te puedo amar Déjate llevar Alba es una loca perrita el que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, papi, papi Duro, papi Guayeteo Tu sabes que hoy se, tu sabes que hoy se Tu sabes que hoy se forma el guayeteo Mucho maleante, mucho maleante, oh Mucha bella, mucho bellaqueo, respete, por ahí viene el perre No quiero tu piencito Que asco de menú Esa es mi niña, cualquiera es el cariño Te le dito mi niña, para darle bien al niña Será la magia que tiene en tus ojos Y eso es truco Esa es mi niña, cualquiera es el cariño Y a Dios como un fanático Cultivo en hidropónico y también en áticos De mucho mal ese cariño es sintomático Te lo canta un asmático, dirá que es problemático Pero que no, 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 somos lunas Explodiu Eu sou uma princesa, pequena sereia Travestiando o mar e meu príncipe pela areia Sei que eu sou pequena, com sonho enorme Tô na transparência, quem me protege Yo soy un papo, papo Yo soy un papo, papo Tanque conmigo No me olvidaré Yo soy un papo, papo Yo soy un papo, papo Tanque conmigo Pespacito de pollo, pechurita de pollo, arita de pollo, murito de pollo, piernita de pollo, patita de pollo. To classes dynamos en estos campos. ¡Suscríbete! ¡ElectroLatino! Ella se vuelve loca La goma chilla baja en la ventanilla Y el que está dentro soy yo comiendo chetos pandilla Tranquilísimo Tranquilísimo 850 Bima V12 Gasolina A190 con los Guardia Central El mundo en patria en la ricoteca Desagatado 6.11 10.10 Bessar Bessar Ich gebe dir mein best Das deutsche Rapp noch leiden wird so lange wie ich leb Bessar Bessar Ich gebe dir mein best Katäle und den jede Tschücke Tschücks hast noch tun seh Yeah Bessar Bessar Ich gebe dir mein best Das deutsche Rapp noch leiden wird so lange wie ich li- Welcome to Bloxburg, work at pizza place, jailbreak, cut of meat, royal high meat city, murder mystery, hardcore ninja, retail tycoon Vengo desde el pasado y permanezco en el presente, me tiene muy pendiente, maquia lo pretendiente, porque conmigo siente lo que con otro no siente, la trato diferente Es que estoy un poco loco de ti, miro tu carita antes de dormir, y me gustan cuantas fotos, y me gustas tanto falta el DNI, es que estoy un poco loco de ti, miro tu cara Mami, ¿puedo me también comer? Ruzlan, vete a la cama y no me gustan ¿No te escuchas? ¿Qué te me dijo? En ti mi corazón roto, tengo tu foto, pa' volverme loco, pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto, tengo tu foto Y no les voy a mentir, no he enredado, de ese morro se me vio que era aventado, la sangre se me alborota conmigo ¿Sabes? Aún recuerdo bastante Siento el mundo Y a ella Cante y bote, después de empolzarme el nás Cante y bote, después de empolzarme el nás Cante y bote, después de empolzarme el nás